En promedio a una persona le cuesta de $800 a $1,300 dólares una ambulancia, pero ¿sabía usted que puede prevenir los altos costos? EPSA Care es un programa que le da la opción a los residentes de Oklahoma City y Tulsa, la opción de poder pagar $3.65 al mes para un seguro que cubre los gastos de transporte médico. Todo este mes de septiembre las inscripciones están abiertas y se cerrarán en el último día del mes. Si usted quiere inscribirse, puede ir al sitio web okc.gov-msacare o marcar al 405-297-2833. La ciudad de Tulsa avanzó en un concurso para recibir subvenciones. Cientos de ciudades de todo el país se presentaron y ahora solo quedan 53. Para las personas que viven cerca de la 43 y Sheridan, las inundaciones pueden ser un problema según la ciudad. Este problema parece casi siempre que se producen lluvias fuertes en Tulsa. La mayor parte del problema se senta en el área alrededor del Fulton Creek y la mejora del drenaje y la ciudad se ha esforzado durante mucho tiempo por mejorar su preparación ante las inundaciones y que esta subvención si se recibe se sumaría a ello. Los beneficiarios de la subvención se anunciarán la próxima primavera. Los casos de COVID-19 en el estado parecen estar subiendo. Según datos del Departamento de Salud del estado, más de 17 mil casos activos al día de hoy en el estado con 261 hospitalizaciones en los recientes tres días. Los oficiales también reportan que existen 31 hospitalizaciones pediátricas en el estado. Y con la aproximación del otoño se sabe que las enfermedades respiratorias se propagan más, especialmente por las temperaturas bajas y las festividades en los próximos meses. Es por eso que le queremos recordar que aún puede agendar una cita para vacunarse contra el COVID-19 si es que no lo ha hecho aún. Para poder agendar una cita, todo lo que tiene que hacer es marcar al Departamento de Salud de su condado. En este caso, si está en la ciudad de Oklahoma, puede marcar al 405-425-4489 o si vive en Tulsa, al 918-582-9355.